Hola, buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, estamos jugando Darkest Dungeon. Y lo primero que vamos a hacer en este episodio va a ser ir a la diligencia y subirnos de nivel los reclutas. Subí ya de nivel la forja de armaduras y en este episodio vamos a subir esto. A partir de ahora nos pueden salir de nivel 1. Y creo que voy a hacer una cosa que va a ser intercambiar retratos y algún busto para conseguir mejorar el barracón. Que me gustaría poder tener más. Es decir, voy a intercambiar bustos por escudos. Yo que sé. Cuatro bustos. Quizás ahora dos más. Vale, en total seis. De hecho, si cambio uno más. Si lo hago así me quedo un 4-20-20. Y creo que haciendo esto ya podemos mejorar aquí. Y así podemos tener más. Porque, por ejemplo, cazarrecompensas no tenemos ninguno. Y arbal... ¿Arbalstera? Creo que era. Tampoco tenemos. Y en el episodio de hoy yo tenía pensado ir a por este señor de aquí. Este nigromante. Pero me ha salido otra misión de boss mientras farmeaba. Que ha sido... Bueno, de hecho, ¿qué me da este? Si ocupa la posición 4. Hombre, de armas solo. Curaciones recibidas. Evasión. Me. Y vamos a ir a por esta. La vieja bruja. Que nos da ajo fortalecedor. Que es resistencia a enfermedades, hemorragia e infección. Que viene bastante bien. El equipo que tengo para ir a por ella es este. Es un equipo basado en sangrado, marcas y infección. Creo que va a estar bien. Que es una mediana. Vale. Bueno. Vamos a darle cañita. Más que nada porque para los de level 3 me falta... He hecho tomar a mosqueter a nivel 3. De tanto farmear con ella. Que no la vamos a usar. Pero tenemos al médico de la pesta a nivel 3. Tenemos a la señora Vestal a nivel 3. Nos falta subir al tonto este. Que está a nivel 2. Y al otro tonto. Que donde está... A ver si lo veo. A este. Que está también a nivel 2. Entonces, bueno. De momento vamos a ir a por esto. Y ya está. Aumenta normalmente la vitalidad del perro durante un breve periodo. Vale. Eso lo podemos usar en un combate. Vamos a llevarnos... Basta. De hecho estuve farmeando con la... Señora Anticuaria. Una misión antes. Por eso me saqué 30.000 o algo así. Y de hecho a la que ahora es esta daño. Voy a intentar hacer una cosa. Vamos a pelear dos stacks de antorchas. He dicho dos solo. Y un par de lauda. Al acabar este combate. Lo que voy a hacer va a ser subirle una habilidad al médico de la pesta. Que no le tengo su vida. Que es la de infección a las dos primeras posiciones. Porque yo solo tengo infección a las dos últimas. Le voy a quitar la de aturdir. Por esta. Porque creo que va a ser mejor dotarla aturdir. Que así nunca aturdir. Y las infecciones van a ser bastante buenas. Claro. Yo decía que el médico de la pesta. A mí me parecía malo por el simple hecho de eso. La duda ahora es... Que lado voy. Es que con mi suerte va a estar aquí abajo. Sola del tesoro. Sola del tesoro. Aquí hay una batalla. Por aquí se va... Vale. Va a ser por aquí. No quiero combatir. Todo lo que puede evitarme combatir. Lo voy a evitar. Y mi duda es... ¿Por qué la diabla tiene...? Me parece bien conservado. Me lo imaginaba. Se me ha enfermado sin más. Pero lo que no entiendo es por qué esta tiene estrés. Vente de estrés de gratis. A no ser que sea por las... A no ser que sea por las... No, esto es que nunca beberá. No sé exactamente. Vale. Vámonos para abajo. Y... Ya lo digo. Con mi suerte... Va a estar a la otra punta. Este si no me equivoco... Vale. Con esto no. Era con... Con, con, con... Había algo en concreto... Pero... Vendas no va a ser. Antídoto. Sí. Vale. ¿Hay alguno que no le tenga a todos los avalorios? A esta. Y esto era que me daba velocidad, ¿verdad? No. Vente de resistencia al movimiento. Me vale. Si no me mueven a la bestal... Perfecto. Por favor. Entras. Y... Un par de antorchas. Vale. Patrulla. Sabemos si está aquí el boss o no. Me cago en todo. ¿En serio me vas a dejar? Hay que joderse, tío. En serio. Ah. Uno de... Epa. Máquinas. 70, 60... Hostia, 100. Vale. Pues ya está. Y sí. Lo bueno es que si tengo la antorcha baja... ¿Esto con qué se abrea? Con una llave. Objetos valiosos. Pillamos. Vale. Otro de estos. Daño frente a envenenado. Uh. Para esta señora va a venir de puta madre. Tenía esto de más evasión. Yo tengo 10 de evasión cuando tiene la vida alta. Y... Menos 6 cuando está por debajo del 50. Pero como con este avalorio ya está siempre al 0. Que creo que no puedes tener valores negativos. ¿No? Otro lo voy a dejar así. Si veo que se pueden tener valores negativos, le cambio los avalorios. Y le pongo la otra. Porque no tenía ni pute idea. Esa cruz debería de haberla escogido. Pero bueno. Y ahora cuando volvamos. Es con agua bendita. Efectivamente estaba aquí la... Mira. Yo es que lo sabía. Vale. Empecemos. Eh... Juicio. Lo que hay que hacer es focus a la tía. El caldero lo de menos, la verdad. Tiene muy poca vida. Eh... Y hay que hacer infección. Mierda. He hecho una cagada bastante gorda. Y ahora que no le he puesto estabilidad. Hostia. Como le he cagado. GG. Ahora mismo estoy un poquito en la mierda. Madre mía. Como me la acabo de cagar. Pero exagerado. Exageradísimo. Eh... Vale. Hemorragia. La idea es matar a este rápido. Y una vez salga del caldero. La... La curamos a la lavestal. Vale. Erma. Atacadme. Lo que quieras. Pero... Que estoy en la mierda. ¿Sabes? ¿Cuánta vida tiene esto? 12. Bueno mira. Voy a atacar con esto. Sin venena. Para resistencia del veneno. 200. Obvio. Un caldero. ¿Qué me esperaba? Crítico de 7 a lavestal tío. Eh... Vale. Eh... Lavestal va a hacer esto. Así se va a curar. De paso. Se cura. Y esto ahora va a aplicar hemorragia. Para que pueda atacar. Claro está. Uf. Vale. Con esto puedo señalarle. Lo hago protecciones. Eh... Y con esto le hago más daño. Vale. La voy a señalar. Me hago un su puta madre. Me lo he esquivado tío. Vale. Vamos a hacer cura en área. Criticaso. Es una mierda de cura. Evasión. Evasión. Perfecto. Necesitamos hacerle hemorragia a esta. Eh... De 3 a 5. Pues nada. Te haré con esta para avanzar. Y ahora con esta. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Vamos a aplicar hemorragias. Porque es el... Lo más fácil de matarlo va a ser con hemorragias. Ya lo digo. Eh... Con esto de 5 a 10. Y con esto de 5 a 9. Vale. Cargamos esto. Yo lo que tengo que intentar hacer es con la bestal curar todo el rato. Vale. Otra hemorragia. Otro punto en 3 rondas. Eso ya es muchísimo. Van a ser 12 de daño en 3 rondas. Va a estar jodido este combate. Pensé que iba a ser más fácil. Pero va a estar jodido de narices. Vale. Con este... Vamos a atacar con el ataque de ataca 2. Carne tierna. 6 de crítico. Su puta madre. Me va a matar. Eh... Vale. No puedo atacar con esto. Hemorragia durante un turno. Señalar. Me esquiva, tío. Mira. Me lo mata. Esto es hasta la muerte. Menos mal. Necesito que... Me stall, por favor. Dios. Me va a matar, tío. Ah, qué asco. Joder. Cuatro, pero da igual. Me va a hacer dos ataques seguidos y me va a reventar el culo. Y esto es hasta las puertas de la muerte. También. Esta muere ahora en este turno. Bueno, vale. Me lo mete al caldero. Lo que tengo que hacer es, cuando me salga del caldero... ...esta curarlos. Y ya está. La puta de... Nah. Este combate si lo pierdo. Este combate si lo pierdo es literalmente porque soy gilipollas. Y esta ahora se me muere. Este se me muere. Oh, no. Evasión. No me lo puto creo. Vale. Eh... Con este curo un PS. Vale. Pero me curo a mí mismo. Solo. Todo es nada. Atacamos y ya está. Y con esta... No la vamos a aturdir. Pero le hacemos daño y avanzamos. Rompemos armadura. Y ya está. Y ahora si hay suerte... Vale. Al caldero la vez tal. No, tío. Cualquiera menos esa. Al que quiera menos ese, tío. Vale. Le subimos esto. Y ya se supone que esto hace un huevísimo de edad. Si no me lo esquivara. Claro está. Le quedan siete de vida. Me lo... Me lo he pasado sin que se me muriera ninguno. No me lo creo. Y aún cagándola que flipas. Y aún cagándola que flipas. Vale. Más 30 de la hemorragia. Más 20 de la resistencia de las mermas. Vale. Mira. Vamos a dejarlo así. Yo soy feliz. Le he cagado con la estrategia. Pero soy feliz. He ganado. No sé cómo. Me vale. Tentaciones oscuras. Nada. Uf. Laberintofobia. Eso sí. Equilibrado. Eso es muy bueno. Y está algo bueno, por favor. Madrugador. Más dos en la antorcha. Está por encima del 75. Nice. Joder. Dios. Justazo. Vale. Estos se han curado. Y ahora necesito. Meter a esta señora aquí. Que tiene ataques epilépticos. No. Perdón. Aquí. Y creo que. Vale. A este lo voy a quitarlo de calma quizás. Pero primero esta. Porque mira todo lo que tiene. De malo. De hecho no tenía uno. Vale. No. Pensé que tenía la Antiquaria a nivel 3. Pero no. Vale. A ver. ¿Qué te quitamos? Lo primero. Lo de esto. Total daño. No importa mucho con ese personaje. Y aquí vamos a ir por esfuerzos. Y a ver qué tal están. Este se va a meter aquí. Esta se va a meter por aquí. Y no sé cómo coño me he pasado eso. La verdad. Vamos a ver los avalorios. Hemorragia más 15. Diabla común. Pues bueno. ¿Dónde está nuestra diabla? ¿A qué? Le quitamos esto. Le ponemos esto. De hecho no sé si lo tenía ya antes. Creo que no. Y esto para el bufón solo. Tenemos aquí a un bufón. Aquí. Menos 10 de resistencia a la hemorragia. Pero nosotros aplicamos mucho más hemorragia. Y esto fue lo que nos dio ella. Que según lo que le tenga el médico de la peste. Se lo podía equipar la verdad. Estencia a la infección y a la enfermedad. Y este es a la infección y enfermedad. Vale. Le quito el libro. Y le pongo esto. Y bastante guay. Y. Esto por el avalorio. Me baja. Vale. Me baja la vida. Pero no me importa. Lo primero que vamos a hacer va a ser. Ir al. Al herrero no. Ir al gremio. Vamos a pillarnos al médico de la peste. Y vamos a desbloquearnos esto. Y a subirlo de level. Esto también lo vamos a subir de level. Y. Ya estaría. Vale. Y esta. También. Así lo vamos a tener ya. Un poquito. Chetado. Vale. Esto estaría. Y. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Eh. Sí. La diligencia. Es verdad. Vamos a ver que había por aquí. Eh. Otra diabla. Nada. Nah. Ya lo teníamos. Ahora lo que nos faltaría sería. Seguir subiendo los levels. Hostia. Pues. Lo que voy a hacer va a ser. Seguir jugando yo. A levelear. Para ir a por. Este boss ahora. O este. O bueno. Si. Mientras leveleo. Me sale otro de nivel 1. Leveleamos. Y matamos al de nivel 1. Y ya está. Pero. Sinceramente. No me esperaba. Pasarme ese. Combate así. Mazmorra oscura. Revelación. Menos 100% de daño de esfuerzo. Menos 100% de daño. Recibido. Su puta madre. ¿No? 15.000 de daño. Pero. Para entrar ahí. ¿Sabes? Vale. Pues a ver. ¿Qué más nos queda por aquí exactamente? Esto tenemos que. Curarla. Bueno. Bueno. Vamos a dejar el vídeo por aquí chavales. Espero que os haya gustado. La verdad. Pensé que iba a tardar más. Pero. Intuitivamente dije. Va a estar aquí solo por tocar los huevos. Y estaba ahí. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.